Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis super bien. Yo soy Elena y tenemos un nuevo vídeo en mi canal. Hoy es un vídeo que estabais todos esperando mucho, que lo sé yo, porque os voy a corregir vuestras ilustraciones. He tenido un problema, es que no sé por qué, bueno, para empezar, como que yo creo que había más ilustraciones que me habíais puesto en el Instagram, ya no están, no sé por qué. Otra cosa es que se me quedó el móvil con la memoria llenísima y algunas de las ilustraciones por privado que me habíais mandado, me las tuve que borrar porque estuve borrando varias fotos. Entonces, lo siento, si no está vuestra ilustración, me la podéis mandar al correo electrónico y ahí sí que se queda guardado sí o sí, así que mandadmela a gomun97.com, que le tengo solo para eso. Así que mandádmelo por ahí a ese correo y haré, obviamente, pues, como vi que gustó mucho, haré más vídeos sobre esto. Vale, vamos a comenzar. He estado corrigiendo algunos de ellos. He de decir que me habéis sorprendido porque creo que algunos habéis mejorado. Me ha gustado mucho, ojo, había uno que me gustó mucho, no lo he encontrado y era uno de las que me habéis mandado. Me da un poco de rabia, así que, por favor, si estáis viendo este vídeo y no ha salido tu dibujo, mandádmelo, porque es que, además, tampoco estaré en Instagram y no sé por qué, la verdad, pero bueno, da igual. Vamos allá. El primero de todo que quería comentar es este de aquí que veis en pantalla. Bueno, lo voy a poner yo también para verlo. Y son dos ositos, es muy mono. Ya acordaros de que si lo podéis hacer en papel normal, mucho mejor, más que en cuadrícula, a mí no me gusta. Quizás para empezar igual sí, pero yo siempre, siempre, siempre he sido más partidaria de que lo vayáis haciendo en un papel liso, ¿vale? Sé que si no tenéis, pues bueno, no pasa nada, no pasa nada, pero sería mejor. Cosas que me han gustado, bueno, coloreadlo. Yo os recomiendo colorear haciendo círculos, porque aquí se te notan mucho las rayas y lo estoy viendo yo ahora, ¿vale? Así que coloread siempre en círculos, siempre que no estéis dibujando en digital, yo siempre coloreaba en círculos y ya verás cómo te queda mucho mejor. Lo haces en círculos pequeños y te queda mucho mejor. Una cosa que me ha gustado es que he tenido mucho en cuenta el perfil, o sea, del osito, que es difícil, porque lo más difícil para mí de hacer una cara es la de tres cuartos. Y las he hecho, o sea, más o menos las he intentado y eso está bien. Como veis, ha hecho el ojo en plan, uno de los ojos está más pequeño y el otro más grande, que es realmente más o menos como se ve o como los muñecos animados se suelen hacer, suelen ser así, ¿vale? Y eso está bien, lo único que utiliza es la ceja, si te fijas, va más larga y tendría que ir justo cuando los ponemos de tres cuartos va justo hasta el ojo. Y en general lo que te recomiendo hacer es que intenta no hacerlo en línea negra, aunque sé que aquí cada uno tiene su estilo, pero normalmente cuando estéis empezando es mejor, yo creo, que no marcarlo. Porque cuando queda boceto queda más bonito. No sé si es una sensación mía, pero a mí esto me pasa. Y bueno, yo te lo he redibujado un poco para que vieras cómo tendría que quedar más o menos y en general, bueno, haz los ojos del mismo tamaño, acordaros de la línea, la famosa línea que yo os hago. Vale para caras, vale para osos, vale para todo, ¿vale? Esto vale para todo, así que da igual lo que estéis haciendo que va a valer para todo. He corregido un poquito la cara, intenta hacer, o sea, no te lo digo solo a ti, ¿vale? Os lo digo a vosotros. Igual ahora en este vídeo estoy corrigiendo más, ¿vale? Lo hago porque como he visto que os ha gustado y os habéis preocupado, pues yo también me preocupo por vosotros, vaya. Así que una recomendación que os doy es que hagáis líneas pequeñas, ¿vale? Y que no hagáis porque se te nota aquí un poquillo que vas haciendo como todo recto, ¿vale? En plan, sin soltar el lápiz. Intentad soltar el lápiz, intentad, como yo decía en un vídeo, como que el lápiz está, o sea, vuestra muñeca está bailando, ¿vale? Y está haciendo así, en vez de la línea entera porque se va a notar mucho y ya veréis como notáis mucho la mejoría. Tengo un calor hoy, me está soñando todo el cuello. Que aquí no suele hacer mucho calor, entonces lo estoy pasando un poco mal. Y otra cosilla, la orejilla, ¿vale? Del osito, porque sé que es difícil, el oso que has hecho de arriba era muy difícil hacerle, así que no te preocupes. Normalmente como está en la parte de atrás, como que hay una línea que tapa, ¿no? Que divide ese... para que no esté como en primer plano, por así decirlo, haz una línea para que tape un poco la oreja. Y bueno, en general también he tocado un poco las patitas, pero bueno, eso ya porque a mí me gusta más que quede las patitas más pequeñas, pero esto ya es pa' gustos, han hecho los colores, ¿vale? Pero en general estaba bien para empezar, yo creo que está bien. Ah, y otra cosa más, los animalucos con la boca, ¿vale? Que la tienes así como recta o el oso está como así, ¿vale? Sería como al revés, tienen como... Lo tienen... A ver, es verdad, tienen como la boca más así, ¿vale? Entonces, bueno, un detalle que si te gusta hacer animales, pues ténglo en cuenta, ¿vale? Como cambia un poco la boca. Pero vamos, que en general vas muy bien, o sea que sigue así porque intenta hacer estas cosas que te he dicho y sobre todo lo del colorear, ¿vale? Inténtame colorearme con circulitos y en pequeños y ya verás como ahí vas a notar mucha mejoría. Pero en general, muy bien, me ha gustado. Voy a subir, voy a poneros este dibujo que ya esta persona me había hecho... ya había salido el día anterior y me lo ha vuelto a mandar, me ha hecho mucha ilusión. Y como veis, hay alguna mejoría, ya lo noto así que me hace ilusión. Me gusta mucho el detalle que has hecho, por ejemplo, el colorete. Que aparte de que lo has puesto colorete, lo has puesto como una sombrita que... pues lo he visto diferente, en plan... No es lo normal lo que se suele hacer, pero tampoco lo he visto mal, como que te puede dar un toque a tu estilo, en plan... Como que lo puedes diferenciar, ¿no? No es lo normal, entonces eso está guay. Luego, por ejemplo, cosas que a mí me ha gustado en general, el degradado está guay. O sea, me ha gustado lo único que te... lo de la nariz está también muy bien hecho, plan, el colorete de la nariz está bastante bien. Y eso como que... ¿verdad que se nota? El colorete de la nariz es como... a mí me gusta. O sea, no sé por qué, pero a mí me gusta. Entonces, cosas que yo te diría para que mejorases. Lo primero de todo es que, por ejemplo, en la chaqueta siento que lo haces todo como muy fino, ¿no? Está todo como con detallitos y muy finito. Y luego siento que los detalles que has hecho de la chaqueta, de las estrellas, está como con un pincel más gordo. O esa es la sensación que me da a mí. Entonces, yo creo que si lo intentas hacer también más finito, te va a quedar mejor. Porque al ser un detalle es como que tiene que ser todavía más fino, ¿vale? O esa es la sensación que a mí me da. Pero vamos, en general está bien quizás ya para que mejores. O un detalle, que esto ya es como un poco para gustos porque siento que te estoy de tu estilo. Pero bueno, te doy ideas, ¿vale? Dale un reflejo a las gafas que igual te queda bien o le da como más volumen. Y otra cosa que te haría, te lo marco porque así lo haces tú, ¿vale? No te lo corrijo yo y lo haces tú porque seguro que lo haces bien. En la nariz lo tienes muy bien, pero quizás subiría un poco el colorete que tienes ahí en la cara. Porque está bien hecho, pero eso me pasaba a mí. A mí pues siento que me queda mejor ahora y es que he subido un poco más el colorete, ¿vale? Entonces, subo un poco más el colorete que te va a quedar mucho mejor. Y dale sombra aquí en el cuello porque cuando levantamos el cuello veis que se queda como una pequeña sombra normalmente. Dar una sombra porque le va a dar mucho volumen ahí, ¿vale? Sé que no le suele dar sombra, pero como he visto que en la cara le das más detalle, ¿vale? Intenta darle esa sombra ahí y yo creo que vas a ganar mucho, ¿vale? Así que... Ah, y bueno, te he puesto un detalle y un brillo, pues no sé, por darte ideas. Pero que yo eso no lo uso, pero bueno, igual a ti te gusta. O sea, en general, no sé, para daros ideas, pero que si no lo queréis hacer, lo probáis y si os gusta sí, si no, no, ¿vale? Este dibujo me gustó mucho, me pareció muy bonito a nivel de color, estaba súper bien. O sea, lo vi y dije, joder, pues me gusta, en plan, está bien, porque como que te has preocupado a seguir un poco la gama de colores. Y eso me gusta, me ha gustado mucho en general. Por ejemplo, tienes ahí, has puesto tres brillos, ¿no? Que es como más original, más diferente. Has añadido una cosa que no se suele, que no suelen añadir la gente y está bien añadida, que es, por ejemplo, has puesto un logotipo, ¿no? Es un recurso que mucha gente, como igual no te das cuenta o alguien que lo ve rápido no se da cuenta, ¿no? Y está bien usarlo, en plan, meter, pues a veces, cosas que no las has hecho tú, pero lo pegas, ¿no? No queda, o sea, yo no siento que quede mal, a mí me parece bien y me parece que lo has hecho con un buen, lo has hecho bien. Y, a ver, en general, me ha gustado. Lo único que quizás te daría a editar un poco, por ejemplo, es la nariz y la boca, que veo que tienes ahí. Has puesto como una sombra en la boquilla, que quizás no era muy necesaria. Y, por ejemplo, la nariz, como que hay un brillo, pero no está como del todo bien matizado. Es decir, a mí yo creo que los brillos de las narices o de las caras, como que tienen que estar muy marcados. Yo, por ejemplo, aprendí mucho con el maquillaje. Si os fijáis, por ejemplo, cuando hacemos, cuando alguien se maquilla o viendo vídeos de maquillaje, se aprende también. ¿Por qué? Porque te enseña un poco dónde están las luces y las sombras en la cara, ¿vale? Así que, por ejemplo, les suena poner highlight en la nariz, en los pómulos. Entonces, como que ahí, y si lo ponéis más, muy marcado, ¿vale? Porque yo creo que a veces, si queda marcado, suele quedar bien. Así que, marcad un poco esas zonas, porque eso está bien. Por cierto, me gusta que hayas usado la capa de multiplicar. Y que poca gente se arriesga a jugar un poco con las capas. Y eso, pues, significa que ya estás en un nivel ya avanzado. Porque poca gente... No, pero es verdad. En plan, sé que es como que da un poco de miedo a veces, ¿no? Usar las capas de multiplicar, de super exponer. Y, por ejemplo, el ojo lo has usado. Y eso, pues, está bien. En general, quizás para la cara está bien hecha, pero quizás tiene como mucha barbilla. Igual, muy en pico. La forma está bien. O sea, está como bien hecho, pero le falta como detalle, ¿sabes? En plan, lo tienes ya, lo tienes ya. Yo creo que con que, ¿sabes? Mejor sigas dibujando, vas a sacarlo. Porque, en general, o sea, a mí me ha gustado mucho este. Y quería comentarle porque creo que está bien. Otra cosa también, decirte, por ejemplo, los brazos. El brazo tiene, por ejemplo, un detalle, para que sepáis. Está como bien... Yo, por ejemplo, la mano, que a mí me cuesta. No, digo, la mano está como rara. Yo me puse a intentar cambiarle. Y la verdad es que como... Tampoco lo intento... No, no podía. Digo, ¿sabes? Como que me ponía bien a la mano. Digo, es que está bien. Pues realmente está bien hecha, pero no, pero tiene algo raro. Pero no he encontrado el que. Entonces, yo lo que os recomiendo es que os pongáis también vosotros así. Y seguro que vais a encontrar... Madre mía, estoy sudando toda la espalda. ¡Qué horror! Seguro que vas a... Seguro que si os ponéis... Yo lo que hago es que me pongo la mano así y me intento mirar cómo es. Para plasmarlo un poco en el dibujo, ¿vale? Entonces, quizás tenía que estar un poco más alargada. ¿Vale? Lo único, quizás, el pero que te pondría... Por cierto, en los labios, yo igual, por probar, la dibujaría como un labio. O si no, no la dibujas nada, pero no la dibujas a la sombra porque queda muy raro. Más cosas. Luego, la cara, que es también un poco tres cuartos, que ya os he dicho antes que es un poco complicado. Sinceramente, a mí me parece como lo más difícil. Si os fijáis, si os ponéis de tres cuartos, como que se nos sale aquí un poco el pómulo normalmente. Entonces, intenta hacer eso, cambiar un poco la forma de la cara. Lo que te falla, porque las proporciones yo creo que están bien. Lo que te falla es quizás eso, pequeños detalles que con un poquito, un pelín más de práctica, lo sacas. Y lo mejor de todo es que siento como que puedes mejorar muchísimo más, ¿sabes? Que es lo que... Eso está bien, porque además siento eso, como que, no sé, que te intentas preocupar. Me gustan los detalles del pelo. Aquí se nota, por ejemplo, que te has preocupado más o que has hecho como pelitos, ¿no? Entonces, eso está bien, eso me gusta. Ah, y los brazos, es lo que iba a comentar, que al final me voy. Los brazos suelen ser esta distancia de aquí del antebrazo, es la misma que aquí, ¿vale? Si te fijas, la tienes un pelín más corta, entonces, alargala en el mismo tamaño y te va a quedar súper bien. Y, por ejemplo, el brazo, yo normalmente los hago más rectos, bueno, porque, no sé, estéticamente sí que es verdad, que es verdad, porque a mí me pasa que si no ponemos el brazo como así, se queda como un poco más, como lo has puesto en tu nuevo, más en curva. Pero a la hora del ilustrar, normalmente lo hacemos como recto, porque estéticamente queda como bien. Pero sí que es verdad, y yo lo digo, que hacerlo en curva siempre queda mejor, así que, realmente te has pasado un poco lo que yo suelo decir, ¿vale? Pero quizás no tanto. Por ejemplo, el cuello, en el codo, perdón, que lo has hecho como muy curvo, quizás más en pico, ¿vale? Yo lo que os recomiendo cuando tengáis estas dudas, os miréis al espejo y os miréis vosotros mismos a hacer cosas, porque al final es como mejor quedan las cosas. Y, por general, quizás, por ejemplo, está muy alto el top, ¿vale? Porque si os fijáis las rayas, nos suele quedar muy abajo, ¿veis? Bueno, a ver, que esto depende del cuerpo, igual yo lo tengo muy abajo. Pero está como muy arriba, ¿sabes? Como que la llega aquí arriba y es como imposible. Entonces, bájale un poquito. Pero bueno, que por general, bien, ¿eh? O sea, a mí me ha gustado y por eso te lo he querido corregir mucho, porque como que siento que puedes hacerlo mejor, ¿sabes? Y que son como tonterías. Entonces, intenta hacer esos cambios que yo creo que vas a mejorar mucho. Ya lo tonto, pues ha pasado mucho tiempo del vídeo, por lo que estoy viendo. Pero bueno, no pasa nada. Un dibujo que se inspiró en uno mío y me hizo ilusión. Y ponía el post como que no le había quedado tan bien como parecida y tal. Pero, oye, yo creo que está bien. O sea, no lo veo ni tan mal. Ahora, quizás, por ejemplo, hago otra cosa que... Otra cosa que te quería comentar es, bueno, a todos, sobre todo al anterior, ¿vale? Es el párpado, que no lo tenías tampoco dibujado. Aquí tampoco está dibujado. Yo con el párpado suelo dar como un brillito, ¿vale? Porque a mí me gusta, luego, por ejemplo, el brillito del ojo, la nariz, en plan... Pero a mí el brillo me gusta marcado. Eso ya es un poco para gustos, pero hay muchos ilustradores que lo dejan como marcado el brillo, ¿vale? Para gustos, repito. Pero bueno, a mí me gusta darle ese brillito. Y en general, tocaría quizás un poco la forma de la... A ver, ¿cómo lo había puesto yo? Blanc, como pequeños detallitos, ¿sabes? De retocar un poco, pues, el cuello que esté en este caso. También el cuello es muy importante, plan, la colocación. Porque a veces como que ponemos el cuello muy adelante, ¿no? Muy atrás. También, fijaos en el espejo, miraros si donde te dice el cuello. Obviamente, si ese frente, pues, a la misma distancia, ¿vale? Pero es difícil cuando son un poco tres cuartos que no sabes dónde colocar el cuello. A mí me pasa mucho, me pasaba mucho. Y lo mejor es mirar fotos y mirar dónde tiene más o menos colocado el cuello, ¿vale? Es lo más importante. Pero vamos, que por lo general está bien. Tampoco lo veo ni tan mal, no sé. Es ir poco a poco. Además, a mí sinceramente me parece a veces más complicado hacerlo a mano que... Además, yo creo que está al otro lado. Entonces, todavía a mí me parece más difícil. Pero, por ejemplo, creo que queda más o menos limpio porque no has hecho las líneas y eso está bien. Y has intentado también hacernos los detalles de los pelitos saliendo. Entonces, por lo general, pues, como que... Siento que la habéis metido más cariño, ¿sabes? Y eso está guay. Eso me gusta. Este es el último que voy a analizar de los dibujos, ¿vale? Que está bastante bien. Yo creo que está bien. Lo único que recuerdo es que te pasa un poco lo que me pasaba a mí. Es como que sentía que se quedaba como un poco, entre comillas, sucio. Como que no se quedaba de todo marcada la cosa. Y esto ocurre normalmente porque hemos difuminado tanto, tanto, tanto. Que al final no se empiezan a diferenciar las cosas. Entonces, lo que te recomiendo es que marques un poco más cada sombra, cada brillo, cada detalle. Lo mismo con las gafas. Hace el reflejo, reflejios en la nariz. En plan, márcalo bien. Y sobre todo, el color está como apagado, ¿sabes? En plan, el dibujo es así como muy bonito. Porque, por ejemplo, yo este dibujo, a nivel de dibujo, está... O sea, este está. No tocaría nada. Y, por ejemplo, está muy bien el pelo. Todo está bien. En plan, a nivel de dibujo, yo este no le tocaría absolutamente nada tampoco. Está perfecto. Lo único es que me ha recordado mucho a lo que me pasaba a mí. Entonces, es como el color. Y sobre todo, el... Eso, el no difuminar tanto, ¿sabes? Porque acabas como difuminando tanto. Y es algo como que uno no se da cuenta. A mí, por bueno, a mí, yo no me daba cuenta. Que es como... Luego se queda como que le faltan algo, ¿sabes? Entonces, darle fuerza al color, contraste, brillos. Creo que es lo mejor. Y creo que quizás en este vídeo es lo que un poco os ha faltado a todos. En el anterior, recuerdo que eran los hombros, ¿no? El fallo que había. En este caso, los hombros no estaban bien casi todos. En plan, yo creo que todos, vamos. Sí, ¿eh? Los hombros lo habéis hecho bien todos. Estaban todos bien. No hubiera tocado prácticamente nada. Pero en este vídeo, pues, os recomiendo este vídeo. Yo creo que destacaría eso. El darle fuerza, darle contraste. Que sí que es verdad que mis ilustraciones, pues, igual no tienen mucho de eso. Pero, no sé, no difuminar, ¿sabéis? No sé si me explico. Que, obviamente, depende del estilo. Quiero decir, hay estilos que hay que darles más difum... Hay que difuminarles más que otro, ¿no? Pero siento que si le dais más, podréis mejorar. Así que, esta es la recomendación de los vídeos. Acordaros, al correo electrónico, mandadmelo. Porque veré todo. A los que me lo habéis mandado al correo, os he contestado. Así que, yo contestaré. Y, nada, si queréis una tercera parte, pues, darle like. Suscribiros al canal. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.